Muchos nos preguntan cuál es la mejor manera de mejorar en boxfights o en peleas de corto alcance Y la verdad es que es pura práctica Pero como a mí me encanta torturarme para tu entretenimiento No lo voy a hacer facilito enseñándote un mapa de creativo, no, 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 no Yo lo voy a hacer un poquito más difícil Me voy a meter una partida y voy a usar solamente escopetas Para no tener que recaer en tiros de lejos, ni en snipers, ni nada de eso Solamente peleas de corto alcance y boxfights Ah, y por cierto, también se va a usar subfusiles Porque en teoría también es un arma de corto alcance Y pues como yo juego en mando, hay que aprovechar el aim, digo el aim assist, el aim assist, perdón Y ahora sí hermano, vamos a darle Por cierto, voy a usar este skin, yo sé que a muchos no les gusta Pero acá voy a salir en la tienda y no sé por qué se volvió una de mis skins favoritas Así que acuérdate, si quiero pasar algo voy a usar el poderosísimo código LUD Como todas esas leyendas, los quiero mucho amigos En serio de verdad muchas gracias a todos los que usan el código LUD Te quiero amigo Vamos a caer, yo creo que nos vamos a rifar aquí, eh A Metrópoli Mercantil En lo que caigo aprovecho para decirte que hago directos en Twitch casi diario Así que sígueme por allá para ver mejor en vivo Y echar buena plática Necesito una escopeta Salen escopetas de aquí Let's go Tú no, tú salta de mi inventario bro Ojo, escopeta tocha Me sirve Me sirve Ok, ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a andar con esta afuera Y luego cambiamos a la táctica Uy, un subfusil para seguirle Uy, uy, uy No bros, no, no, no Esto no es justo, eh Estamos a punto de reventarnos a todos Ojo Ojito que hay alguien aquí Ojito que hay alguien aquí Ojo Nos curamos rápido Tranquilo hermano Esa escopeta de dragón Uff Alguien hizo la automolición aquí Cayó Y brincó su muerte Deja amigo Allá hay alguien Bro No te puedo disparar de lejos Así que me acercaré Tú quédate ahí bro Ya voy Me lo sabe amigos Let's go Somos unos sucios hermanos El peace control No es una mentira Hasta se me subió un poco la presión De ese push Pensé que me iba a matar Uff No, yo quiero un attack tocha No me voy a llevar estas Porque necesito un subfusil Porque cuando disparo esta Hay como un retraso entre Escopetas Entonces Para no morir Les voy a ser honesto amigos He jugado puro arena Últimamente Y las públicas De verdad Se mueren muy rápido la gente Solo quedan 15 personas Y no puedo disparar A nadie de lejos Puedo hacer como 9 de daño Con un subfusil Vamos No Se ven en un barco No What the fuck ¿Quién es ese vato? Yes sir Oh Táctica azul Let's go Y antes de que pregunten Ey ¿Dónde está la de carga bro? No me he encontrado Ni una sola escopeta de carga En toda la partida Y aunque me la encontraran No me gusta No es mala la de carga bro Simplemente No me acomoda Pero les prometo La voy a empezar a usar En mis directos Se los prometo ¿Dónde está bro? Mira Nada de esto me sirve Literal nada Pero bueno Ni modo Jugamos con lo que tenemos ¿Dónde está bro? ¿Dónde está bro? ¿Dónde está bro? ¿Dónde está bro? Ay te fuiste mano Filipollas No te vayas ¿Por qué te vas bro? ¿Por qué te vas? No sé si me están dando cuenta Mis hermanos Pero estoy haciendo Puro Piss control No pero en serio Vean como Piss control siempre Para que no se me escapen En pelas de corto alcance Entre más Dejes que construyan Más va a tardar Y más chances tienes De perder la pela Tú No dejes que te escapen Nunca No hombre Este cuate Se ve en caramelito Ok 13 de daño Pero estoy loco Tiene que ser con la de fuego Tiene que ser con la de fuego No te caigas No te caigas No te caigas GG's bro GG's El peace control bro Mi techo Mi cono Antes de que te vayas Yo sé No vas a hacer lo mismo que yo Porque no estás tan loco y tonto como yo Así que si te voy a pasar un mapa de creativo Para que practiques tus peleas de corto alcance No te preocupes Ahí te va Hermanos Este es el mapa de creativo Que yo les voy a recomendar Ya sé Ya se los he enseñado antes Pero no sé si les platiqué Sobre esta cosa Que se llama Peace control mode Que muchos vieron en las skills que tuve Que casi todas Si no es que todas Fueron con peace control Que es lo que te ayuda a evitar Que se te escapen Y pues bueno Con armas buenas de corto alcance Como vieron que es la de dragón Usas esto Y lo vas a practicar muchísimo Y de verdad vas a empezar A deshacer a todos Entonces picas esto Y lo único que va a hacer Va a ser que va a destruir Todas las piezas Que ya están pre construidas En el mapa Entonces aquí vas a agarrar La escopeta que quieras Posa la táctica También está la de carga aquí O hasta la de dragón Si quieres practicar con esa Las tres están Yo voy a agarrar la táctica Simplemente porque es mi favorita No les voy a enseñar a todos Les pongo aquí un pequeño Mini montaje Con clicsitos De todos los más importantes Eso es todo mi hermano Espero te haya gustado Dale like si te gustó Coméntanos si tienes alguna idea Para otro video Acuérdate de seguirnos en Twitter Somos súper activos ahí Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Crack Cuídate Y adiós Chau 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 Chau